Aunque pueda parecer algo de lo más atrevido, Mercedes-Benz ha apostado por el diésel para desarrollar una de las soluciones más eficientes y ahorradoras del mercado de las berlinas de lujo. El demonizado combustible por parte de ciertos responsables de algunas administraciones públicas es una pieza clave dentro del proceso de desarrollo de la nueva estrategia de motorización híbrida de la firma alemana y que ha tenido su estreno con el nuevo clase E300DE. Y la elección ha sido más que acertada dadas las contrastadas fiabilidad y limpieza de los nuevos motores diésel capaces de rebajar las emisiones de CO2 de sus homónimos de gasolina entre un 15 y un 20%, mientras que con respecto a las emisiones de NOX, los propulsores empleados en la clase desde 2016 ya se encuentran muy por debajo de las exigentes cifras que marcan la normativa europea. Bajo el paraguas de la marca EQ Power, con la que Mercedes-Benz planea electrificar gran parte de su gama, se ha desarrollado el sistema de propulsión del E300DE. Se trata de un conjunto compuesto por un propulsor diésel de cuatro cilindros de última generación OM654 de 194 caballos y una unidad eléctrica de 122 caballos. De manera conjunta, ambos motores transmiten al eje trasero un par motor máximo de 700 Nm y una potencia de 225 kilovatios, lo que se traduce en 306 caballos. Todo ello perfectamente gestionado por un cambio automático de nueve marchas 9G Tronic con el que se consiguen unas brillantes prestaciones con datos como los solo 5,9 segundos necesarios para acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora. En materia de autonomía, el E300DE ofrece hasta 54 kilómetros en modo eléctrico y de cero emisiones en la carrocería berlina y 52 kilómetros en el State. Para gestionar tanto el nivel de dinamismo como el de eficiencia del E300DE, se cuenta con el Dynamic Select, un dispositivo con el que se puede elegir hasta cinco modos de conducción que son Individual, Economy, Comfort, Sport y Sport Plus. En las variantes Economy y Comfort se cuenta con otros submodos que afectan al funcionamiento individual o conjunto de los motores de combustión y eléctrico. Otro de los factores clave de este sistema perteneciente a la nueva generación de híbridos enchufables de Mercedes-Benz es la modificación de la composición química de las celdas de la batería, ahora con un contenido energético mucho mayor, 13,5 kilovatios hora frente a los 6,4 kilovatios hora de la generación anterior. Gracias al cargador de a bordo con una potencia de 7,4 kilovatios, la batería puede cargarse de 10 al 100% en tan solo 90 minutos. En el interior, el cuadro de instrumentos digital presenta los gráficos propios de las versiones EQPower, con información como la autonomía de su batería, el modo de conducción y el modo de gestión de la batería, que cuenta con la opción de recargar en marcha pasando a circular con el motor diésel. El habitáculo es amplio y abunda en los materiales de calidad, aunque el piano black plástico duro también tiene un gran protagonismo. La banqueta trasera ofrece comodidad para dos adultos altos sin problemas de espacio y ofrece un maletero con 315 litros.